En rueda de prensa, Euridiades García, vocero del Movimiento Antorchista en San Luis Potosí, informó de la primera jornada nacional de básquetbol antorchista a realizarse el próximo domingo 26 de noviembre, de manera simultánea en los 32 estados de la República, por parte de su organización a nivel nacional. El Movimiento Antorchista de por sí siempre se ha preocupado por apoyar el deporte, de manera que los jóvenes en nuestro país tengan la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades, todas sus potencialidades, incluidas en el terreno físico, porque el Movimiento Antorchista tiene la idea, tiene el claro propósito de desarrollar en la gente, en los jóvenes, sobre todo de escasos recursos económicos, que formamos la gran mayoría en este país, o sea, las clases trabajadoras, se pueda ir formando un mexicano nuevo capaz de transformar la realidad del país en el terreno social, en el terreno económico, en el terreno político y en todos los ámbitos. El vocero estatal remarcó que el deporte no solamente es benéfico para la salud, porque mantiene la estabilidad del individuo, sino que también esto lo obliga a desarrollar ciertas capacidades, su inteligencia, pero también su disciplina, que es indispensable para poder obtener buenos resultados en la vida en general y también lo enseñan a realizar su trabajo en equipo. En el mismo sentido, Armando Bautista Abad, responsable del trabajo deportivo en la entidad, dijo que las jornadas de básquetbol se venían haciendo en el estado de Michoacán, y hoy por primera vez se realizará en cada estado de la República, es decir, en los 32 estados, mismo que está programado a llevarse a cabo el próximo domingo 26 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana en las canchas de la Escuela Normal Camilo Arriaga, ubicada en la colona satélite de esta ciudad. Invitamos a todos los amantes, los que gusten de este gran deporte que es el básquetbol, ya que estaremos iniciando el día domingo a las 9 de la mañana en la Escuela Normal Camilo Arriaga, en la colonia satélite. En Antorcha TV